Hola amigos de nuevo. ¿Cómo estás señora cocinera? Bien, aquí resulta don Francisco que habíamos hecho en la receta anterior un pastel de masa filo. Muy bien. Y le sobró pues masa filo. Le sobró un poquito, ¿no? Y la voy a aprovechar, sí, porque me da pena. Entonces esto, derretí un poquito de mantequilla y le estoy pasando un poquito de mantequilla a la masa. Bien. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner, que tenía puré de manzana aquí y tenía unos nueces y voy a aprovecharlo. Y por aquí las tenemos. Sí, entonces esto es sencillamente ponerle mantequilla a la masa filo y voy a cortarlas más o menos así. A ver si me corta bien. Para aprovecharla y no tirarla, ¿no? No, era pena. Este, vamos, pues me lo compré tan nuevo. A ver si puedo cortar aunque sea por aquí. Sí, por aquí, ya está. Más o menos, a ver. Sí, voy a cortarla así. Y así. Entonces lo que hago es que voy a unir, voy a unir esta parte que me queda mejor. Esta, le pego esta. Así. Entonces le pongo aquí en el bordito, le voy a poner un poquito de puré, que dice de manzana. Le voy a poner un poquito de nueces. Y así aprovechamos estas, estas masas que nos quedan, o sea, estas hojitas de fibra. Eso es como un tente en pie, ¿no? No, ¿qué va? Esto es para animarnos con azúcar. Bueno, tampoco tiene gran azúcar, la verdad. Más bien es un poquito, digamos, energético. Hacemos así. Así. Vamos a doblarlo un poquito así. Así. Y listo. Y entonces cojo otra y vuelvo a hacer lo mismo. Ponemos un poquito de mantequilla, ponemos el relleno y ya esto va al horno. Sencillamente así. Así aprovechamos, sí, y aprovechamos también este poquito de... ¿Y qué es lo que tiene aquí? Esto era... Eso es puré de manzana. Puré de manzana. Y le puse un poquito de canela. ¿Y lo otro era? Es sencillamente una manzana. Una manzana nada más. Bien. Y le puse... La puse al vapor, después le puse canela. Bien. Le puse una cucharita de azúcar morena. Muy bien. Y ya está. Y lo batí un poquito. ¿Y esto de aquí? Estos son nueces. Nueces, muy bien. Que las piqué también. Entonces voy a aprovechar la otra masa y voy a hacer la misma operación que he hecho aquí. Muy bien. Bueno, conseguí sacar tres rollitos, como decimos aquí. Bien, oiga. Entonces, nada, ya tengo... Como tenía el horno caliente ya de la anterior receta, pues nada, voy a meterlo al horno. Al horno y aquí tenemos las almendritas. Sí, lo que me sobró es que después de todas formas se las vamos a poner por arriba. Las vamos a poner. Muy bien. Pues nada, me lo llevo al horno. Vamos al horno. 185. Para aprovechar. Unos 20 minutos para aprovechar la masa filo que me quedó. La masa filo. Venga, pues vamos. Bueno, Francisco, vamos al horno. Venga. Bueno, don Francisco, ya saqué la flauta. ¡Qué maravilla, si una cocinera! La flauta. ¡Oh! Las acabo de sacar hace un ratito y ya se han enfriado. La verdad es que han quedado bien. Y como están todas doraditas. Parecen churros. Y ya voy a alegrarlas un poquito. Claro que sí. Un poquito de azúcar glas. La azúcar glas para ponerlas más bonitas. Por lo menos para la presentación. Eso es un bocado. Sí. Como dije antes, pues me sobraron tres. Pues tres son las que hice. Por lo menos para, como dijimos, para aprovecharla. Claro que sí. Vamos a partir esta, esta está más gordita, tiene más cantidad. Vamos a ver esta que tal está. Madre mía, qué bueno. Así. Aquí la tenemos. ¡Qué maravilla, señora cocinera! Vamos, vamos a ver esta para aquí también. Y aquí tenemos. Fíjense. Nuestra compota de manzana con canela. ¡Qué maravilla! Se puede hacer como si yo, para aprovecharla con una manzana, la hice. Una manzana grandita. También se puede, quien quiera, pues, viene en bote, se puede comprar la compota. Lo más fácil es hacerlo. Cabello de ángel. Sí, lo que uno quiera. Pues vamos a probarla, señora cocinera. Bueno, le voy a dar la mitad esta a usted. Sí, sí. Y la otra mitad me la quedó para mí. Sí, porque estamos ya en crisis, señora cocinera. En crisis, sí. ¡Ay, qué risa! A ver. Esta es la de usted, no se equivoque. Y esta es la mía. La más grande es la mía. Delicioso. Buenísima. ¡Qué risa! Ese sabor como acidito que tiene la manzana, que está del mordisco. Pero está muy rica. La pueden hacer, puedo decirlo yo, si les gusta. Hacer unas cuantas. Y si no, pues aprovechar con mi sello. Pues sí. Así que nada. Voy a aprovechar a todos. Voy a aprovechar a todos y... Y hagan lo que está rico, de verdad. Y es súper fácil. Y que se suscriban al canal, por supuesto. Besos, abrazos para todos. Venga, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.